POTBOL En arroba Andrés Charrea S Y arroba Tinza Oficial Ah Y suscríbase a este podcast Eh Caracamán Cabido ¿Cómo está usted? Chiruso ¿Todo bien? ¿Tengo la campeona? Ayer quedó campeona Felicitaciones Antier quedó campeona de millonarios Yo sé que es un torneo De Morondanga Diría Mafalda Pero Campeones Humildes Buen partido Me gustó Este tipo de Jordana No le tenía mucha fe Ahí va Creo que todo estamos El refuerzo de lujo Pero Pero ¿Cómo empezamos esto? Bueno no Hagámoslo así ¿Se acuerda de Maler Tresor Moreno? Sí Es un papá creativo Es un papá creativo Pero además Semiculto O semideportivo Porque está Gustav Maler Y está Tresor El defensa francés Que jugó En el mundial Del 78 Si no estoy mal En Argentina Pero le tengo un invitado Que se llama Edson Jair Por un mundial Dos mundiales Anterior Brasil 70 El gran Edson Arantes Donacimento Pelé Y Jair Ciño El único jugador Que ha tenido goles En todos los partidos Messi casi lo logra Le falta un partido En el mundial Estamos con Jair Jair es Abogado Trabaja en temas De derechos humanos Pero tiene una particularidad Yo lo conocí Porque estábamos mirando Unos temas de Derechos de autor Y copyrights Porque sabe muchísimo De FIFA El juego Que ahora ya no se llama FIFA Ya nos contará Jair Sabe muchísimo de FIFA Y creo que lo juega bien Jair Bienvenido Hola Andrés Hola ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muchas gracias por invitarme No, bienvenido Bueno, lo primero ¿Cómo así que ya no se llama FIFA? Ya no se llama FIFA Porque resulta que El juego tenía La FIFA le había dado A EA La licencia Para utilizar el nombre Durante un tiempo Y ese tiempo Creo que fueron como 30 años Eso fue en el 90 Y resulta que Se aproximaba El vencimiento Del uso del nombre Y FIFA Estaba cobrando Un billetal durísimo Que EA Pues decidió no pagar Y simplemente Armaron su propio Videojuego Y ahora la licencia Pues simplemente Se llama FC Club Ya no se llama FIFA Ahora Eso tiene cosas Digamos interesantes Pueden entrar otros sponsors EA ya tiene una comunidad Lo suficientemente fuerte Que ya no necesita Digamos el nombre Porque los que jugábamos Pues sabemos Que es el mismo juego Pero tal vez Sí Simplemente eso Ya no se llama así Pero todos igual sabemos Que el juego es Desde el año pasado En realidad Es desde este año Que arranca el 2023 Perdón Sí Había una cosa muy interesante Es que se volvió genérico Vamos a jugar FIFA Ajá Y todo el mundo jugaba FIFA Sí ¿Cómo se llama esa vaina? Se volvió genérico Cuando se pidió un clínic Ajá Se volvió genérico Ajá Y hoy todavía dice Vamos a jugar FIFA Sí porque no van a decir Sí Todo el mundo dice FIFA Vamos a jugar FIFA Porque además Se mató la Pues no Así es esa palabra Se mató Está fea Pero sí se acabó La competencia La competencia era El famoso Pez Pez común El Pez era bueno Pero eso era En Play 1 Y en Play 2 Y no Winnie Leven es Lo que era antes Exacto O sea de Play 1 Exactamente ¿Cómo? Winnie Leven Es como la Además es una versión Como japonesa del juego Porque ustedes yo no sé Si lo jugaron Había y llegaban acá Los juegos Y llegaban esos nombres En japonés Y era también muy bueno Porque en ese momento FIFA era muy flojo Digamos FIFA siempre Tuvo algo muy bueno Y es que tenía Todas las licencias De los nombres De los equipos De las ligas Y las camisetas De los equipos de fútbol Que salían en el juego De FIFA Eran digamos Pues la camiseta Original del equipo Entonces A los que nos gustaba El fútbol Que yo creo que O nos gusta Lo que nos lleva a jugar Fútbol en videojuego Es eso Poder simular un poco Y ver uno El equipo que quiere Y sobre todo El club de la tercera Inglaterra Con la camiseta original Esa vaina era hermoso Ya no Digamos FIFA Al perder la licencia Digamos Perdieron varias posibilidades De utilizar Ciertas cosas Entre ellas Ciertas ligas Ahora lo que está haciendo EA Es negociar directamente Con las ¿Cómo se llama esto? Con las Las ligas Sí, las ligas Las federaciones Las federaciones Directamente para tener La licencia Y con ese uso Poder utilizar Las camisetas Y demás Por ejemplo En un momento Estuvo el fútbol colombiano Y tenían Camisetas De millonarios Había una Que no estaba licenciada No sé por qué ¿Cuál? La de la América Pero no La de la América Era porque no tenía marca Estaba en la lista Clinton No tenía marca Y era la época Y era la época En la que la América Tenía de patrocinio Todos los nombres Chiquitos De los hinchas Que pagaban Para que salían La camiseta ¿No se acuerda De esa parte? No Y otro detalle Estaban en la B Ah Yo sé ¿A quién le va a pasar eso? Yo sé ¿A quién le va a pasar eso? No, no sabía No, no, no No, pero la América También estaba En un momento La camiseta de la América No salía ¿O no? Eso sí me acuerdo Sí Yo recuerdo Que era la época En la que estaba en la B Entonces solo salía Ah, tampoco Digamos Pues sí La liga colombiana No era para tener equipo Entonces Pero FIFA siempre fue como Siempre le faltó Algo de jugabilidad En realidad Tenían los balones además Usted podía escoger El balón de la liga inglesa El balón de la liga italiana Y eso Pues son detalles Que marcan la diferencia Con el PES Y con el Winnie Levin Que eran muy chéveres de jugar Pero No tenían Faltaban los detalles Exactamente Y los nombres seguían Porque también vi Yo nunca No alcancé a jugar Yo llegué tarde a Tinder Y a varias cosas Pero a ese Especialmente Llegó tarde a Tinder Pero ese Me acuerdo que hubo un momento Que los nombres No eran los nombres De los jugadores No se llamaban Lionel Messi Sino León Mestri O algo así Eso Exacto Y eso pasaba precisamente Por un tema de licencias Que yo creo que termina siendo Para los que nos gusta El fútbol Pues Un desastre Pero Pero la idea de jugar Jugar Una plataforma Jugar fútbol Jugar FIFA O jugar con Messi Que no entiendo mucho Digamos Yo Yo estaba pensando en eso Y lo que a mí me lleva a jugar videojuegos Más allá Concretamente fútbol Es porque en esencia me gusta el juego Pero encuentro en el juego Simulación de muchas cosas Entre ellas Es el nombre Del tipo Con el que uno está utilizando Y además de eso El juego evolucionó De una forma muy interesante Y es que las características Del juego Le permite a uno Como establecer Tácticas personalizadas Entonces uno puede escoger Que el lateral derecho No suba Digamos Que se quede En fin Y yo creo que Además del físico Del jugador Que digamos La tecnología ya permite Casi que copiar Los copiados Es establecer esto Desde lo táctico Que el equipo Cuando pasa mitad de cancha Se quede lateral Y lo avancen Y yo creo que En el fondo Uno como Pues amante del fútbol Quiere hacer eso Más allá de que Hagas un gol bonito Y le ganes al amigo Es como Poder uno poner en práctica Eso que uno cree que es Lo que le dijo A Morumbi Zapata ¿No? ¿Qué le dijo? No subes de la mitad de la cancha Esa historia Ojalá pueda mostrar acá A Morumbi Esa historia fue maravillosa No subes de la mitad de la cancha Y cuando empieza a correr Zapata Para hacer el gol de Morumbi Le grita Zapata 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 Con otras palabras más duras Que vamos a decir acá Y al final hace el gol Y se emociona Pero Sigamos con Play ¿Cuál fue el primer juego Videojuego Que usted Sí Hugo Yo creo que fue Yo creo que Mari Sí Mario Bros Mario Bros Y recuerdo que fue En Family En el popular Family En Family Y luego ya Que tenga Un recuerdo Más cercano Y como Que lo haya disfrutado Y lo haya explotado más Es como el Super Nintendo El El Super Mario World El Donkey Kong Todo Digamos Todo lo que pasaba En Super Nintendo Que en ese momento También ya estaba En Super Nintendo En International Superstar Soccer ¿No? Que Yo creo que esa franquicia También es legendaria Y los primeros pasos Del fútbol En consola Serios al menos Yo creo que Empezaron a pasar ahí ¿Y ese fue el primer De fútbol que jugó? Ese fue el primer De fútbol que jugué Porque había uno Había uno muy flojo En Family Pues que eso no era De fútbol Era un muñequitos Pequeñitos Como gorditos Cuadraditos Horrible Que digamos Se llamaba soccer No sé qué Pero en realidad Era muy limitado Ya el Interés al Superstar Soccer Fue como Digamos Haría el pibe Me acuerdo tanto De esa época Porque estamos hablando Del 93 94 Y ahí ya Los jugadores Tenían forma Corrían de una manera ¿Sí? Como que las dimensiones De la cancha Eran más grandes Eso yo creo que Marcó una diferencia Ahí como Interesante Ahora Yo siempre jugué Y nunca pensé En En nada distinto Que divertirme Cuando surge el internet Empiezan a pasar Todos estos los torneos Empieza uno a ver Que hay una plata Que hay unos premios Y eso se vuelve Ahí cambió ya Como entre el parche La dimensión De lo que hacíamos Y dijimos Oiga Pensemos Acá hay negocios Y aquí podemos hacer Otra cosa ¿Sí? Pero esperen Entonces usted Compite, gana plata O ha competido Jugando Ajá Yo fui Campeón nacional De FIFA Yo fui campeón nacional De FIFA Digamos que esto Sobre campeón nacional De FIFA Como lo arrancamos Con el pedazo Eso demuestra Ahí está La preparación Del podcast Este programa Es ínfima Yo no sabía Es amigo Es amigo Yo lo que le cuento A los amigos Pues lo que No sé Yo fui campeón nacional De FIFA ¿En qué año? Eso fue En el año 2009 2010 2010 2010 Eso fue Play 3 Eso fue Play 3 Había En ese momento Había No habían torneos acá Y yo escuché Recuerdo tanto En Radioactiva Que Milo Se llamaba Milo y Fest Como el primer torneo De FIFA Yo iba en el carro Con mi hermano Y le dije Oiga Vea esto ¿Usted ya jugaba mucho? ¿Tú ya jugabas mucho? Claro Yo jugaba Nosotros jugábamos online Y en el ranking mundial Aparecíamos como 80 70 Y en ese momento Ni siquiera había bandera colombiana Entonces Nosotros escogíamos La española Y bueno Salía el parche Ahí había un mandeo a ranquilla Que se llamaba Samudio No recuerdo el nombre Que él también estaba En ese ranking Y nosotros ya nos conocíamos Por el ranking No por No se ha hecho Ni mago Ni nada No, nada, nada Porque apenas estaba surgiendo Como este tema del online Y Escuchamos esa Esa vaina En Radioactiva De Torneo Milo y Fest Y fuimos Nos escribimos Como con La expectativa Y creo que fue El primer gran torneo Que hicieron acá Que yo recuerdo En el Santa Fe Eso lo hizo En el Santa Fe Teatro Santa Fe O en el Santa Fe En el Centro Comercial Ah Ah, sí me acuerdo No es lo que tú te imaginas Como Sí, no Pues En el Centro Comercial Santa Fe Y entonces Eso lo organizaba Con Innova Que era como una sección De RCN Que creo que desarrollaban No recuerdo Hoy tengo grandes amigos A partir de esto Que les estoy contando Y Y fuimos Nos escribimos Como No sé 300 inscritos Y eso era el fin de semana O sea Llegaba el viernes Jugaba un partido En la eliminación directa Y empezaban a cerrar las llaves ¿Cómo funciona eso? Porque si yo llego Y me cojo Ya Entonces yo me pido el City No importa Tú puedes escoger Cualquier equipo Primero que O puede haber tres City jugando Claro O sea Usted puede jugar City contra City Digamos eso Pero claro Y De Bruyne contra De Bruyne Y si uno es bien bestia Y yo soy Y escogí No sé Millonarios Contra el City Ah bueno Pues ahí tú asumes el riesgo De perder Obviamente Millonarios Tienen un Menos nivel que el City Y si no está compitiendo Uno ya tiene Uno ya sabe Cuál es el equipo Con el que Digamos Puede uno llegar A sentirse cómodo Y a ganar Porque en últimas No vas a ganar Pero un momentito Cualquier equipo Cualquier equipo Pero yo cojo el City Y es el City de hoy El City Con las características Que tiene Y con los jugadores De hoy del City Tiene algo muy interesante El juego Y es que Se actualiza semanalmente Entonces semanalmente Hay gente que trabaja Que está viendo los partidos De la liga y demás Y si hay un jugador De bajo nivel Y el juego está conectado A internet Baja Y te lo muestra El indicador Como el rendimiento No es el mismo O se lesiona sale Exactamente Pero en ese momento Cuando se hacen estos torneos Era como la novedad Y todo el mundo Yo con la expectativa De Y con mi hermano Sabíamos que teníamos Un buen nivel Pero otra cosa Es uno estar ya sentado Ahí viendo Sí, jugando Y recuerdo muchas cosas Como Un mal me acuerdo Que llegué a jugar Un torneo Y el tipo Llega con la camiseta Del Bayern Múnich Entonces el tipo llega Pone el televisor O sea Debajo el televisor Se quita la camisa Pone la camisa Puso el celular Puso las llaves Se llama intimidar al rival Yo dije este tipo Un ritual Una cábala No, no Me iba a matar O sea Me iba a crillar Empezamos a jugar Y le gané Le gané por varios goles Pero al final Era también empezar A darse cuenta De esos ingredientes Que parecen menores Pero que al momento De jugar Pues es tenaz Me acuerdo tanto También que la gente Las manos le temblaban A ver Pensemos El premio era en ese momento Dos millones de pesos Para el ganador Y era viernes Sábado Y domingo La final Entonces ¿Qué es lo que me van De esos torneos? Que como son tantas llaves Toca ganar Y esperar un montón De tiempo Para jugar el siguiente partido ¿Sí? ¿Al principio? Al principio Luego cuando se empieza A cerrar el cuadro Ya se pone Interesante ¿Cuántos partidos Fugó más o menos? Eso fue Unos Unos Siete partidos Yo creo Ocho partidos Y ahí Ese primer torneo Lo gana mi hermano Yo Yo pierdo Pero mi hermano gana Par de barros Mi hermano gana El primer E-Fest Que se hace acá en Colombia Y ahí como que Se empieza A generar también Desde Innova Algo súper interesante Que hoy lo miran Otro aspecto Y creo que desaprovecharon Una gran oportunidad Es tener un portal Que se llama E-Gamers Y empiezan a generar Como la comunidad Alrededor de Entonces generan Los personajes Como las enemistades Que también se empiezan A generar Y Ya se hace El siguiente La siguiente edición Del torneo Y esa ya la gano yo ¿Qué tan difícil Es jugar bien Al play A FIFA Al play Pregunta aquí A mí Los artículos Como artículos Difíciles No puedo decir El nacional Porque es el de Uruguay Pero sí puedo decir Nacional Pero no puedo decir El Santa Fe Bueno ¿Qué tan difícil Jugar al play Bien Pues yo creo que Hay algo de habilidad En las manos En los dedos Digamos que hay que desarrollarlo Porque en últimas Esto se juega Con las manos Los controles Se han evolucionado Son muy cómodos Son muy fáciles de coger Pero hay que hacer ciertas combinaciones Que a veces Y aquí fue donde yo me empecé A divorciar un poco del juego Porque en principio El juego era Era fútbol Era Pare su formación Establezca una táctica Y juegue Y juegue Ahora Hay demasiadas jugadas Entonces no sé Usted puede hacer una bicicleta Y puede jalarla en el aire Y hacer 21 Y hacer 21 Y cosas Que hay gente que le fascina Y le enloquece A mí la verdad Me parece que Pero esos pierden Que esos No necesariamente Entonces por ejemplo Mi estilo de juego Era Era jugar Yo no me ponía A hacer pendejadas De pronto sí Quemaba tiempo En ciertos espacios Y demás Pero digamos Dentro de lo que el juego Permitía En cambio Este tipo de fantasías Se vuelven como esta especie De books Que es la palabra Que utilizamos Como los gamers Que es Yo le encuentro La trampa del juego Y dice que si pateaba De este lugar Y ponía este botón Siempre va a entrar Al arco Porque hay un error De juego Que permite ese Y había gente Que se dedicaba a eso Entonces Me acuerdo que En el FIFA 2009 Era que tú Tocabas Sacabas de mitad de cancha Y pateabas Desde mitad de cancha Y el arquero se colgaba Que era una idiotez ¿Se me lo vayan? Nunca aprendí a hacerlo Por ejemplo Yo nunca aprendí a hacerlo Había gente que iba a los torneos Y con ese gol ganaba Y avanzaba Pero en un punto se quedaba Ahora el juego ya evolucionó En un punto Que eso ya Ya es más difícil de encontrar Y ya digamos No es posible Pero pues para volvernos Gané ese torneo Y el Canal 13 Hacía también Empezó a hacer Esos torneos En convocatoria Y tal Con Casali Exactamente Y Me acuerdo Ahí pasó algo Que hicieron dos ediciones Una la ganó mi hermano Y otra la gané yo también Entonces En ese momento Pero estamos con la estrella Del Fibon colombiano Pero en ese momento Pasa algo Y yo quiero decir algo Para mí esto siempre fue Joy Pero hay un man Que sí la rompió Y que sí la tuvo clara El que jugó el mundial Que es Javier Muñoz Javier Muñoz es Un crack Porque además Claro Había una diferencia de edad Yo estaba terminando la universidad Y este pelado apenas Estaba como terminando su colegio Arrancando la universidad Sin ir a más tiempo Ingeniero industrial De los Andes Y el proyectó Digamos su carrera Profesional Y creo que incluso hoy vive Creo que es el primer atleta E-Sports Patrocinado por Red Bull En Sudamérica Entonces él Digamos ¿Por qué lo menciono? Porque él ya participaba Con nosotros Hay que decir también Que le gané Y estaba abajo Pero empezó a subir Le gané Si usted habrá que dedicar A ser E-Gamer Lo hubiera logrado Yo O en Colombia rentable Yo creo Yo creo que Digamos en ese momento Siempre lo vi como algo Auxiliar Y como un hobby Y la posibilidad de ganar plata Pero Yo creo que sí Había un potencial Grandísimo Que luego se empezó A materializar Lo que el caso de Javier Digamos Javier Hace parte de la generación anterior A mí Que empezó A monetizar esto Pues tiene una forma Que lo hace ya profesional Digamos el tipo ya empezó A jugar torneos online Todos los días En páginas además No sé De apuestas Y ganas dólares Suficientes Como para Y ganas dólares Si tú haces una Claro Y eso en gobierno Petro estaba Un arrezo Pero Entonces Pero todavía En aquella época En En El centro comercial Santa Fe No era online Entonces se sentaban Al frente de un televisor Exacto Cargaban el El juego Y jugaban allí Cuando aparece El FIFA online Y sobre todo A mí hay dos cosas Que me llaman mucho la atención Porque La seña El internet acá no es bueno No lo es No No Esto con un tema ahí clave Y entonces Yo quiero ver Cuándo fue el paso De salir a jugar Los tres amigos Yo me acuerdo Mi hijo Que estaba Un fin de semana Comiendo pizza Y jugando FIFA Y de pronto dicen Yo puedo jugar con un tipo En Perú O con un tipo en Taiwán Eso como Eso empieza a pasar Precisamente para los años Que yo le digo Porque Ahí La cena empieza Como Al menos en Colombia A darse cuenta Que hay una cantidad De gente que juega Y que alrededor de eso Pues hay competición Hay torneos Hay gente que Que también las marcas Se dan cuenta Que hay un público Al que le pueden apuntar En ese momento era Milo Pues uno iba Digamos a estos lugares Estaba brandeado Era muy chévere En realidad creo que era un torneo Que uno no Digamos compara lo que hacen hoy No tiene nada que envidiarle El montaje No sé por qué dejaron de hacerlo Entonces cuando empieza a aparecer El online por ejemplo Empiezan a darse cuenta Que claro Bogotá tiene un grupo De gente que juega Pero además de eso En el Cafetero En la Costa En el Valle del Cauca También hay pelados Que están jugando Y que quieren también La posibilidad de Entonces empiezan a hacer No sé Los 40 principales Me acuerdo que hicieron Un torneo Que era súper interesante Porque da la posibilidad De viajar a España Competir Un premio chévere Y eso lo hicieron online Claro El online tiene un problema Y es Un tema de controlar ¿No? El juego Saber quién ganó Quién perdió Y como que Las trampas y demás Que se pueden hacer Y eso también es Como usted Hablaba ahorita algo En Internet Colombia Eso ha sido un condicionante Porque las competiciones De FIFA Oficiales Para clasificarse Al mundial de FIFA Eran online Entonces Eso era un ranking Mundial Un top abierto Que había que jugar El que jugara más El que tuviera Vamos Más partidos ganados Y más diferencia de goles Número 1 del mundo ¿Sí? Eso Entonces había que jugar Y jugar Y jugar Exacto Yo recuerdo con mi hermano Que eso era Nos turnábamos Era un solo Era un solo usuario Y se turnábamos Un solo usuario Porque era imposible jugar O sea Entonces Era turnos Entonces me jugaba Y dormía Y yo me despertaba Y jugaba Pero la vaina Se acabó Porque Claro Lo empezaron a criticar Primero por eso Porque entonces Ya no eran dos los que jugaban Sino eran cinco o seis ¿Cierto? Entonces yo Andrés te toca Y así Y sigan Y sigan Y el problema Y el problema Es que en últimas Claro Se empezó a clasificar Una gente Pero no eran Necesariamente los mejores Y A nosotros nos banearon Quedamos en el top Nos clasificamos O sea Pasó algo súper curioso Y es que se caen Los servidores de EA Y nosotros quedamos Top dos Del mundo ¿Top dos? Top dos Entonces dije Ya le hicimos Era el sueño Como ir a Al jugar el mundo Mundial de FIFA además Porque ¿Sabes qué? El ganador del Mundial de FIFA Y Pues FIFA virtual Se iba a la gala Balón de Oro Entonces los tipos Saludaban a Messi De que hubo marica Claro Los manes se iban a la gala Balón de Oro Y pasaban adelante Y les daban el premio De El mejor jugador Virtual de FIFA Balón de Oro Y el tipo pasaba Claro Nosotros ya teníamos Referenciado Ya teníamos el corbatín Nosotros ya sabíamos Qué pasaba si uno ganaba Entonces eso era Yo quiero ir allá Obviamente Pues eso no pasó ¿Y por qué los banearon? Porque También hay muchas cosas Particulares Entonces Claro Ya venían de hacer Varios mundiales Y hay un parche Que se conocía Ahí mexicano Que no recuerdo ahora el nombre Y en últimas Terminaron salteando Porque supuestamente Nos habíamos dado partidos Y que ellos Se habían dado cuenta Que había pasado algo extraño Como para obtener el puntaje Y nos terminaron sacando Y yo recuerdo que eso fue A tristeza Fue doloroso Sí, fue horrible Además porque No pasó O sea, no hicimos trampa Estaban jugando Como era Pues hicieron No, jugaron dos Claro Eso es trampa A ver Sí, pero en medio De lo que estaba haciendo Otra gente Que era comprando cuentas Que yo le decía Martín, conéctate Y me das dos victorias Porque además Uno se podía Tratar de encontrar Además de que era aleatorio Yo buscaba la partida Pero yo me conectaba Y le decía Martín, búscala Listo, ya Y me encontraba con Martín Y Martín me regalaba Eso estaba pasando Digamos, nosotros no hicimos eso Esos eran pecados peniales El de ustedes era penial Era como dentro de lo que Digamos, no era No era necesario hacer Lo hacíamos Pero en últimas Como que lo que nos invitaba A hacer eso Era la posibilidad De ir a esta cosa Mi hermano Lo más cerca que estuvo Mi hermano Que aquí hicieron Yo creo que ha sido El premio más grande Que han dado acá Pues, salvo que yo no conozca Pero no creo que haya otro Era participar en la ESW Sí, creo que se llamaba Electronic Sports World Cup Que tenía Que fue en París En el Euro Disney Y mi hermano Fue a representar a Colombia En FIFA Pues son las leyendas Ustedes Mi hermano se fue a participar Se fue a representar a Colombia En París Además con todos los gastos pagos Una semana All the toys El concierto Además hay quien cerraba El concierto Este tipo Se me olvidó la canción Love Generation ¿Cómo se llama? Bob Sinclair Exacto El tipo cerraba En una sesión El torneo Para ellos en especial Bueno, sin una locura Pero mi hermano cometió El grupo de mi hermano Ya lo sabíamos Además que eso fue súper interesante Porque estaba Un francés Que fue Campeón del mundo Como doble campeón del mundo Y le tocó en el grupo A mi hermano Con él Y con un árabe Y con otro tipo Entonces ya pasar de grupo Era hazaña Pero mi hermano cometió Una primi parada Yo creo Que el pelado más En ese momento Tenía como 18 años Apenas Y es que Empiezan en la ronda Previa Como Ven Juguemos Colombia no tal Y mi hermano jugaba Con el Barcelona Entonces Ese Barcelona Que en ese momento Era bestial Y el tipo mostró el juego Los tipos que estaban ahí Estaban ir atanteando Quién era usted Y cómo jugaba Se llenó de inseguridad Y cambió de Avanzó de ronda Grupos Pero se quedó Se quedó corto Al final se disfrutó El paseo y demás Pero Pero Y eso mejor Yo creo que hubiese podido Digamos Volvió a lo mismo Esto era visto Como un hobby Nunca fue visto Como algo que Pudiera tener un potencial Sí Distinto a eso Yo confieso Nunca Bueno nunca no Yo he jugado FIFA Pero no era mi Bueno la última consola Que yo tuve Y la verdad Mi hermano no era mi Era un Play 3 Ok Ya vamos en el 5 Ya vamos en el 5 Claro Yo tengo que comprar uno Y nunca Nunca jugué así mucho Pues jugaba fútbol La verdad Es más rico jugar fútbol Estoy seguro No pues yo creo que eso Pues depende de gustos Pero Jugaba una vaina Que era FIFA Shots Eso si era Hombre como Eso si era un putado Y No y era Espera cuente Porque yo no FIFA Shots Era jugar Es que además Hay un amigo Quería mostrarlo Que se inventó un juego Que Mi hermano quería Patentar Entonces no puedo Contarlo mucho Pero Se inventó un juego Se inventó un juego Que era una especie Monopolio Pero con FIFA Haga cuenta Pero Hay otro que es FIFA Shots Normal es que usted juega Fútbol Usted y yo O sea Contra a mi Mejor dicho Y Había reglas Que entonces Si yo le hago gol Usted se toma dos shots Si Le trago Claro Aguardiente Si yo le Hago Si había tiro de esquina Todos toman Si le ponen roja Se toma dos No me acuerdo De cómo eran las reglas Pero me imagino que sí Y en eso En eso debía ser buenísimo Claro No Ahí me tiene que Pues como yo nunca jugué FIFA Igual lo salía atronado Pero Cosa que no es problema No claro Pero lo que le iba a preguntar Es por ejemplo Hay una verdad Que yo nunca me acostumbré Al de Xbox Yo Pues Nunca tuve Play Pero la gente que tenía Más cercana Siempre tuvo Play Nadie tenía Xbox Ahí pasaba algo Y es que Por ejemplo Para clasificarse Al mundial de la FIFA Este Que en ese mundo Se llamaba FIFA Interactive World Cup Había que tener En PlayStation Porque PlayStation Creo que es Patrocinador de FIFA Entonces no había De Sony en realidad Sony es patrocinador de FIFA Entonces Para poder clasificarse A ese torneo Había que tener PlayStation El Xbox Tú podías jugar FIFA y demás Pero no podías Clasificarte Eso cambió con el tiempo Y la gente Pues no le gustaba El control El control del Xbox Es diferente Y lo otro Hay una gente Que se jacta Es que a mí Me parece chistoso Tengo un amigo Particularmente Que el man le pega Con cuadrado Y no con círculo Y sé que Hue puta Que así son los de antes Y que el man es vieja a escuela Yo Digamos Yo creo que Esa es la gente Que venimos de jugar winning Y que venimos de jugar pesca Exacto Es que jugaba winning Se pateaba con cuadrado Pero yo digamos No Yo creo que una de las diferencias Además Que luego con el tiempo Lo fui entendiendo Yo jugaba clásico Es decir La configuración De FIFA Que pateas con círculo Claro Normal Y yo no sé Si eso de una u otra forma Me dio ventaja Porque creo que en últimas La manera en que Organizaron los botones Eso de una u otra manera Creo que tiene un sentido Eso no fue aleatorio ¿Sí? Porque La ubicación de los dedos ¿Sabes? Como Yo me acomodé de entrada A las condiciones del juego No me puse como A imponerle lo que yo venía Y en últimas Como que A mí O sea Yo creo que Que es bueno Póngale un Xbox Póngale un Braille Chiqui ¿Sabes yo qué juego amaba? FIFA Street Me parecía del punto Ese era el mejor Bueno todos Porque se cogía Además en esa época Era bueno Entonces se cogía A Adriano A Ronaldinho A Roberto Carlos Y se cogía a Brasileros Me acuerdo Y no sé Usted póngale de central A Walter Samuel Una vaina así Y al divo de arquero No, no Y no El arquero póngale Que era Dida Una vaina así Y Era Era FIFA Street Entonces era como Un fútbol sala Haga de cuenta Y usted podía ir Como recargándole un poder Al equipo Hasta que al final Algún guache de esos Metió un sablazo Desde la mierda Con el poder Y su peso acababa En el ángulo De la gol Sí Yo creo que Ahí FIFA se empezó A dar cuenta Que había un público Que claro Le gustaba el fútbol Pero le gustaban también Las jugadas Que había alrededor Y la bicicleta Y demás Y lo incorporó Pero también Hay otra cosa Súper interesante Que cambió el juego Y que se dieron cuenta También del negocio Que yo creo que Ahí también un poco A los que nos gustaba El viejo FIFA Ya no nos gusta tanto Y es que Se inventaron Un tema De crear su propio club Entonces usted puede Crear su club online ¿Cierto? Compite Y a partir de ahí Usted puede empezar A armar A fichar A fichar ¿Cuál es el problema De eso? Que usted tiene que meter Plata Entonces usted Mete No sé Se llama FIFA FIFA Coins Creo que se llama Usted puede Destapar sobres ¿Cómo? Pero eso tiene un nombre ¿Cómo se llama? FIFA Points Perdón Es que FIFA Coins FIFA Points El nombre Ese tipo de juego Pero eso ya no es habilidad Es plata Entonces ahí A eso voy ¿Ya te digo el nombre? ¿Fantasy o no? Si me acuerda No, no se llama Fantasy es lo máximo Se me olvidó Ahora cómo se llama esto Pero más allá A lo que voy Es que Al meterle esa variable El juego cambió Ya no hay habilidad Ya no hay habilidad Ya es plata Y hay mucha gente Que le metió mucha plata Para tener un buen equipo Entonces ¿Por qué mucha plata? Porque entre más plata Le metes al juego Puedes comprar ciertos sobres Y esos sobres Te dan la posibilidad O mejor La probabilidad De que te salgan jugadores Entonces puede salir Algo que me parece Que digamos No sé Que me está gustando mucho hoy No lo juego Pero mi hermano lo está jugando Y me cuenta Entonces usted tapa un sobre Y puede salir una leyenda Entonces usted ya no solo juega Con De Bruyne Frans Beckenbauer Que acá El man tiene a Verón Digamos Que para mí es un juego ¿Pero a cuál? A Juan Sebastián A la bruja A la bruja A la bruja No al papá No, no No, no Ah, es Juan Ramón Juan Ramón No, no, no Es Juan Ramón La par de imbéciles El bueno es Juan Ramón No, no, no Yo hasta ya no conozco La bruja es un jugadorazo La brujita Juan Ramón era el junior Y era un jugadorazo No, es más Es el primer técnico jugador Que queda campeón en Colombia Además está bien O no es el primer técnico Pero es técnico campeón ¿Qué te voy a decir? Está viendo partido De estudiantes Contra Manchester El tipo hace el gol Y con el que estudiantes Le gana El mundial de clubes A Manchester Pues no mundial de clubes En ese momento Era Lo hace el papá De Juan Sebastián Entonces Entonces Bueno, aquí voy con el tema Es que Al usted poder destapar clásicos Eso también conecta A una generación ¿Cierto? Que crecimos viendo A Seedorf A Van Nistelroid A Chechenko ¿Sabes? Como Y eso A mí sí me seduce Claro Me seduce hoy Jugar con la bruja No con Juan Sebastián Se vuelve ritual Entonces Tú destapas el sobre Y entonces Sale ahí como Una animación Y uno no sabe Qué va a salir Entonces Tengo amigos Que ponen a la novia No sé Por la suerte Estámele usted Entonces Pasó algo hace poco Muy bueno Que destapó el sobre La novia Y le dice Te salió el mejor jugador Del juego ¡Venga! ¡Venga! ¡Claro! Este pobre cabrón Tú ¡Venga! ¡Venga! Que no es malo Pero pues Pero está Ronaldo Nazario Está ¿Sabes? Como Pelé Maradona Que el mejor jugador Del juego Es que Bueno, en fin Bueno, ahora hay un tema Que yo quiero Que quiero explorar Que me lo han dicho Y me lo dijo Luis Es que ahora hay Equipos de fútbol Que tienen uno o dos gamers Para sus equipos de FIFA ¿Eso cómo es? ¿Acá hay? Eso fue una iniciativa Que se hizo También ya hace un par de años Y lo que estaban incentivando Con esto es Claro Que cada equipo profesional Tenga su jugador virtual Su jugador de FIFA Y que pudiesen competir Como en una liga virtual Digamos Eso lo hicieron en Argentina Lo hicieron acá Igual en Europa también Digamos Hubo un colombiano Que fue fichado Por el Arsenal Eso sí Y otro por el Milan Eso me parece Que también me parece Muy especial Y muy chévere Pero eso ya fue como Eso ya es más acá Eso ya es más acá Santa Fe Por ejemplo Hizo una convocatoria Hizo un torneo Y ahí quedó Un pelado Que se llama Se me olvidó el nombre Pero también Creo que ya están Es que hay una generación Que sí consolidó Digamos Su estilo de vida Al dedicarse a los videojuegos Y que están Dándole a esto durísimo Desde esa época Es decir ¿O no puede decir Que es una profesión? Yo creo que sí Yo creo que el mundo De hoy Digamos Y ganan Casi como un jugador normal La industria La industria De los videojuegos Después de la Después de la del porno Es la que más plata Mueve Ah Entonces usted Usted mueve en esa industria Usted mueve en esas industrias O sea La del cine Y la de la música No le llegan Al dinero Que está Mueve en los videojuegos Y para el chicerio Estaba viendo Un artículo De Economist No estaba Claro Porque era sobre Por no Pero Como OnlyFans Por ejemplo La tercera De su vida Del mundo Que más facturan OnlyFans ¿Saben cuál es? Medellín Ah Que más factura Claro Pensé que más gasta Así que más Sí Bueno Ese es uno No pero espere Ah bueno no Continúe Termine La otra es ¿Cómo está la industria En Colombia? Es decir Si llega un tipo Con plata Puedo organizar Un campeonato Muy bueno En un teatro Y convocar a los de acá Pero además tener online En Colombia Y todo eso ¿Cómo está la industria Hoy en día en eso? Hay una oportunidad Sí Y además de que hay Una cantidad de gente Que juega Porque además ¿Sabes? Ya también Los roles cambiaron Ya no se agotan En simplemente jugar Sino La gente ya se dio cuenta Que además de eso Puede vivir de eso ¿Cierto? Y entonces La cantidad de gente Que hoy juega Es gigante ¿No? Entonces hay un público Que se mueve Que está pendiente Digamos De generar Espacios Para hacerlo Yo que creo Que las marcas Se han bajado Y la verdad No tengo la explicación De no he encontrado Digamos Grandes torneos Como pasó En ese momento En el que les decía De Milo ¿Pero por qué? No tengo una idea Y eso habría que Es un interrogante Que me parece Es una oportunidad Porque está claro Que hay gente que juega Y que digamos Eso convoca Y no sé Las marcas Digamos Los videojuegos En ese momento Eran vistos como Los que juegan Estos son vaguitos Digamos Mi hermano Es una de la generación Que no tuvo parque O sea Se me dan Solo videojuegos Y digamos que Yo no Yo si fui de otra época Y yo si salí al parque ¿Cuántos años tiene su hermano ahorita? Mi hermano tiene 29 años tiene Lucas Nació en el 93 ¿Y es abogado? Pero ahorita no es economista Es economista Pero ¿Tiene trabajo o vive? No él No él trabaja Trabaja Y juega que los domingos Y en las noches Se reúnen en la noche Y tras noche Además están jugando algo Que el juego permite Y es Cada quien asume un rol En la cancha Entonces es como Char es el delantero Yo soy el El central Y acá Martín Es el lateral derecho El gordo Y todos estamos conectados Con nuestra cosa Y estamos hablando Y jugamos contra otros tipos Y entonces Eso también es Pero Entonces digamos que eso se cayó acá Eso se cayó Y la pregunta Habría que trasladarse A las marcas y demás Yo creo que Además de que hay plata Y que hay gente que quiere Porque Esta gente Por ejemplo Nosotros teníamos un canal Que se llamaba Los falsos conocedores Que Andrés lo conoció Y nos empezamos a dar cuenta Pues en ese momento Nosotros simplemente La verdad subestimamos Lo que podíamos hacer A pesar de que nos invitaran A los lanzamientos de FIFA Hicimos un par de cubrimientos interesantes Nos dimos cuenta Que había una comunidad Ya que empezaba a interactuar Con nuestra página En ese momento Era fanpage de Facebook Y tenemos un par de videos Y hay un potencial Y un interés No sé por qué Eso lo dejaron morir Yo no entiendo Bueno es que igual Hay poca gente Morichus ahorita que hablaba Y la gran mayoría De los eventos Eran con emisoras Hoy en día La única que le sigue apostando A eso duro Creo que es radioactiva Que habla de videojuegos En general Pero el resto Pero hay plata De apuestas La que usted quiera Pero por ejemplo Cuando pasó Todo lo que Hernán Peláez Llamaría La COVID Eh Que me equiparan A Hernán Peláez Esto no 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 Si Hernán Peláez Dice que llamaba La COVID Pero no Lo que quiero decir Es Un torneo Entre ligas Que fue la primera vez En la que Andrés Ginás Realmente salió a la luz Eh Antes de que ya Bueno yo me había debutado En la copa Y toda la cosa Antes Pero En el 2020 Andrés Ginás Se ganó el torneo De 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 FIFA De la Di Mayor Entre cada equipo Por el representante Eh Y ahí Ginás Ya estaba en el primer equipo Pero no era titulada Eso fue antes de que Lo obligaran casi a ponerlo Porque no tenía A quien más poner Y después Ginás Pues también Lo siendo la estrella Que es hoy en día Pero Campeón Hay varios Que es Si me oye Hay varios Eh Jugadores Que se la pasan Subiendo videos Eh Ha jugado contra alguno O Ha visto algunas historias así Sí Digamos Lo que Lo que dice Martín Es cierto En la pandemia Sobre todo los equipos Más que buscar a un Tercero habilidoso Empezaron En el mismo equipo A poner a Por ejemplo Andrés Ginás Y en el caso de Argentina También un par de jugadores De Boca Por ejemplo Fabra Fabra hacía parte De la selección nacional La selección Colombia De videojuegos De FIFA Y representó a Colombia Con Javier Fueron a jugar un torneo No sé cómo les fue Pero estaban ahí Conectados Y los dos jugaban En el mismo equipo Y bueno Eso fue interesante Pues yo creo que Antes en concentraciones Jugaban ping pong Jugaban pool Y jugaban muchas cartas Ahora uno ve muchos jugadores Y los ve llegando a los hoteles Claro Y el utilero lleva Creo que por ejemplo El utilero lleva un play Que compra el equipo Y juegan Claro Es que es mejor tener jugando play Claro que El tema Lo que le pasó a Dembélé Que no dormía Porque jugaba play No sé si Creo que jugaba Minecraft No me acuerdo cuál jugaba Pero no duermen Porque es que uno los ve A mí me tocó ver a mi hijo Cuatro Desde el viernes hasta el domingo Jugando esa joda Y no duermen Claro que no duermen Claro que no duermen En el fin de mar Para si no jugador Profesional de fútbol Pues digamos Me di si cuenta que Yagüero Que se la pasaban jugando En ese torneo que hicieron Acá en el sub-20 en Colombia Y yo no sé Qué tan malo sea En últimas pues Pues si quedan juiciosos Pues está Lo malo es que de pronto Eso se puede alterar Como en el sueño No duermen Sí Y ahí de pronto Se puede enredar Un jugador profesional En eso Pero igual Yo creo que es Es un vicio sano O sea Jugando comparado No digo un vicio sano Es una actividad sana Preguntémosle a la selección Del 94 ¿Esto quién lo ha preferido? De pronto De pronto De pronto Si esa generación No hubiera conocido el play Nos hubiéramos evitado Un par de cosas Bueno Yair Muchísimas gracias Creo que quedan Muchas inquietudes De negocio De De preparación nuestra O sea Nos enteramos Estamos con la figura Del videojuego colombiano Y le tocó pagar los títulos Pero bueno Yair Muchas gracias Es un gusto No sabía que fuera tan bueno Yo sabía que era Un tipo que jugaba Usted Ninguno de ustedes dos Me paró bolas Ni Luis Ni Martín Pero pues Creo que Es Uno de los Símbolos De Del FIFA Del FIFA De FIFA No porque es que FIFA Es la federación Del juego FIFA Y Y nos Son cosas rarísimas Muchas gracias Yair Gracias por la invitación Yair Muchas gracias Tremendo Luis Muchas gracias 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 por ver el video.